Bueno, nos vamos a Agustina Kampfer, a ver cómo la está pasando, más allá que está trabajando, por suerte. Dale. Agustina, ¿cómo sigue esa cuarentena? No, ya terminamos, ahora distanciamiento. Vamos con ese disco, mirá. Un decreto más, flexible, y yo te agarro el micrófono y empiezo. We are the champions. ¡Bum! Va esta nueva etapa, ¿cómo crees que la vamos a llevar y la tuya personal? Bueno, viste que la vacuna y todo eso siempre te tira a todas las novedades que hay, del 90% de efectividad y buenas noticias que a uno le dan ganas de decir, bueno, bien, llegamos con otra nafta cuando te tiran buenas noticias. El tema es que a unos se sobrecargan de nafta y hay un montón de fiestas clandestinas, hay gente que no cumple con los protocolos básicos que todavía tenemos que seguir teniendo durante un largo rato más. Y atención porque las vacunas cuando lleguen no te las vas a dar vos, no me las voy a dar yo, y no por decisión personal, sino porque va para los esenciales, que no somos ni los que afortunadamente no tenemos enfermedades preexistentes, ni somos adultos mayores, ni somos policías, ni médicos, ni enfermeras. Entonces, con mucho cuidado, porque cuando te toca, por más que haya una curva que se esté aplanando, te toca a vos y es tu cuento personal. ¿Crees que el verano va a ser un poco más tranquilo o vamos a seguir con el tema de las fiestas clandestinas? ¿Se podrá acomodar? No, realmente creo que con lo que comimos todos no va a ir nadie a la playa. Eso es lo bueno, que vamos a respetar el distanciamiento solo porque estamos medio reventados. No, hablando en serio, sí, se va a venir un verano que seguramente tenga que tener mucho control policial, no tanto por inseguridad, sino para los no acatamientos del decreto. Pero a partir de hoy se anunciaron los nuevos protocolos y me gusta también cuando el Estado escucha el reclamo de la gente. Perfecto, muchas gracias. Ay, no, de nada. Así es, como decíamos hace un ratito, ¿no? La solidaridad. Que vos la hayas tenido y ya después no te importe nada del otro, no, no es así. No, para nada. Todos tenemos ganas de ir a un casamiento con 200 personas, ir a un boliche, todos tenemos ganas de ir a la playa, estar todos así uno arriba del otro. Pero mirá lo que pasó en Europa con el rebrote, hay que cuidarse. Europa es un horror, un horror, así que tengamos un poquito de cabeza. Y más las personas que trabajan, mirá lo que pasó en el gran premio de la cocina. Tal cual. Que Marconi, que pobre, obviamente, no quiso contagiar a sus compañeros, pero digo, se contagia a él en una cena con amigos y contagió a sus compañeros de trabajo. Digo, pasan estas cosas, Marconi no hizo nada ilegal porque se juntó con lo que se puede, con lo permitido, pero es lo que pasa. Esto quiere decir que el virus todavía está a vuelta de la esquina, está acá nomás. Claro, seguro.